Y así va corriendo la vida Y las vidas se acaban Y renacen nuevas vidas Acabamos, pero no acaba la vida El tiempo no corre, vuela Y ni siquiera se para un momento Hace lo mismo que los sentimientos Vuelan a veces según el momento Los cimientos de nuestras vidas Corren con el tiempo al compás De músicas que van naciendo Para a nuestras almas emocionar Y así va corriendo la vida Y las vidas se acaban Y renacen nuevas vidas Acabamos, pero no acaba la vida Una triste lluvia a veces cae ahí fuera Otras veces cae en trompa y machaca El agua que necesitamos nos agobia Y la tierra sedienta Y la tierra sedienta crece de nuevo O se ahoga Y nos inspiramos en las gotas que caen Y las lluvias se van convirtiendo en poesía Las nostalgias se inundan de alegrías Y los poetas cantan y bailan sus fantasías Y así va corriendo la vida Y la vida se acaba Y renacen nuevas vidas Acabamos, pero no acaba la vida Y la vida se acaba